¡Suscríbete al canal! A ver, lo reviento ahí de manera que dices tú hasta la próxima, chao. No estarás tú por aquí cerca, ¿no? No. Toma un casco y divante, rata. Toma una puta y una caña. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! A ver, aquí el truco del parque en sí es ir al medio. ¿Sí? Ya hay un tío en el medio. Vamos a ver. ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Pueden más A? Sí, sí, sí. ¡Oh! Se había bugado a la puta caña. ¡El parque! ¡El parque! ¡El parque! ¡Tutú! Ese pavo tiene que tener de todo porque se ha pillado todos los centros. Focus a muerte. A la puta. ¡Ojo! No te haya bugueado. La caña. ¡Hola, chaval! ¿Qué tiene? Tiene pociones. O sea, tiene... ¿Libros? O sea, diamantes. Tengo desarmes y tal. Ya, y yo tengo dos diamantes. Si me voy a hacer para diamantes... ¡Hostia, dame palo! Tú, viene un tío. Dame palo, dame palo, corre. ¡Corre! ¡Ah, que no tengo vida! ¡Ni yo tengo espada! Espérate, me pongo una... ¿Tú qué dices? ¿Qué haces? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Me lo he inventado! ¡No! ¡No, vete! ¿Te gustó? ¡Es un arco! ¡Ah! Te lo han matado, ¿no? No, lo han matado ahí. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Me mató esto! ¡Ah, me dios! A ver, por nada, chavre. Queríamos comentar una cosa... ...de... ...de VanLine. ¿Dónde está, sabéis? Es que... ...para darle mensajes a Abby... ...como... ...preguntándole que si soy yo. Porque yo no juego con la cuenta de Abby. Jugué una vez con la cuenta de Abby porque... ...él, él empezó jugándola y se tenía que ir... ...así que... ...m... ...m... ...dejame... ...fair 1v1, dame gilín, dame gilín. ...dame gilín. ...dame gilín. ...dame gilín. Y bueno, pues... Voy a matar yo este. Vale, ya me lo he cargado. ¡Vete, ven, ven, ven! Mira que hay arriba lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí arriba? Hay un compre doble, pero es que... ¡Ah! Espérate, vamos a subir para arriba, va. Y bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que no digáis que... O sea, para de preguntarle a Abby por un mensaje... ...del... 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 ...minecraft. De Minecraft. Para de preguntarle que si soy yo, porque... ...no soy yo, así que... ...nada, suelo decir eso. Que yo juego con otra cuenta... ...que no es la suya. ¿Verdad, rata? Vale. Ese debe estar un toque. Oh, 22. No. Qué bien. Nos hemos venido aquí al parque en sí. Ya que... ¡Eh! ¡No! Uf. ¿Sabes qué? Se quitan pegando luego, ¿saben, no? ¿Eh? Se quitan pegando. Eh, tú que pillo. Ah, que tienes agua. Yo también creo que tengo agua. Ahí está. ¡Madre mía! ¡No! ¡Lo he tirado! He retrasado. No tira. ¡Toma, toma! Agilín, agilín, toma. Así que... ¿Eh, nos dispara de dónde? Ah, este tío. ¡Ah! ¿En serio? Tiene... Agilín. Ya estoy, ya estoy. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Me mata! No, no me mata. Madre mía. ¿Me va a matar? ¿Cómo me va a matar? ¿Si soy el mejor de mi casa? Toma. No. Estaba corriendo. Solo que damos cuatro aires más. Vale, vale, vale. Espérate. Me voy a intentar hacer más arnet 3. Así que nada. Ya vale. Solo eso. Solo deciros eso. Y nada. Que había una rata. Y a ver. Voy a hacer... Un gran equilibrio de arnet 2. Así que no. Así que nada. Y ahora... Me quito la pechera. Este sí es un rata. Este es un rata aquí. Déjalo. Si es desmatch. Ya, pero no quiero matar. Necesito healing. Yo tengo healing. Bueno. Te he dado todo mi oro a mí, eh. A ti, eh. Sí, sí me ha hecho. Me ha hecho, en verdad. Me corre, tío. Roman. No quiero morir. Voy todo chetado. No. No, tío. Casi mueren, ¿no? Está 21, tío. A 21. Vamos a hacer un hit. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese? Yo no lo veo. Sí, sí. Solo hay uno. No, no, no. Yo solo veía a uno. A ti y a otro. ¿Le quito la kill? ¿Le quito la kill? ¿Le quito la kill? Oh, es que hay un muro ahí justo. Espérate. Por aquí. ¿Le quito la kill? ¿Le quito la kill? ¿Le quito la kill? Una vez. No. A ver. Vamos a la kill, ¿no? Te dené a kill ya. Te dené a kill. ¿Te dené a kill? ¿Te dené a kill? ¿Te dené a kill? ¿Te dené a kill? A ver, toma, a ver. No me quito. No me quito. Da igual. Vale, choco. Tómate, parte a kill. Vale. Fíjate que hago más, da igual, con una y una Espérate, yo no he visto la vida Me tomo una Gap y me tomo una Gap Vale, me tomo una Gap y yo también Espérate, con una y una cada vez ¡Dame una! Vale, ¿Tiene las cosas encantadas? Sí Vale, yo no, venga, más tres Uno, más dos ¿Qué te dices? Mira, si es que va todo el día, va a ser pilones ¡No me falta! Espérate, espérate, aquí viene el combate ¿Quién es la espada? ¿Eh? ¿Yo? Si ¿Te imaginas? ¿Qué tenías? ¡Sanestre! ¿Le llenaste? ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué pesa? ¿Es el rey? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!